¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estoy en una partida de Baja Confirmada en Heat Jacket y estoy con Roberto Pues yo voy a jugar con la Type Que me siento especial Lo voy a hacer de la Type pero no... ¿Qué dices tío? Me acabo de hacer un spray con la Cap 40 ¿Pero qué dices? ¿Cómo te puedes matar con la Cap 40? A ti también te han matado el mismo así que... A ver si he mirado quien mata aquí Joder... Que... Tío... Otra vez del equipo malo Que susto... Ah, muy bien Se cortó la llamada Perfecto Da esa doble Ojalá triple Ahí está ¡Ojo! Que me he hincho Baja confirmada Baja confirmada Recargo Armado en movimiento ¡Ay tío! Me había hinchao de una manera tío Me cago en todo Ya tenía ahí la racha tío Voy a pillar por debajo para pillarles ahora por detrás Ah, muy bien Cambiar spawn Perfecto Qué gran suerte tengo Mira, una guerra de mi equipo, ¿eh? Oh, es que suerte tengo ahí Me la acabo de jugar por esa chapa de una manera ¡Baja confirmada! ¡Gol! ¡Rancos amistados! ¡Vamos! ¡Disparo efectuado! ¡Voy al barrio! Venga, hasta luego, chaval ¡Vamos! ¡Una baja más! ¡Vale! ¡Amenaza detectada! ¡Vale! ¡Tengo el U-V-Sat! ¡Perfecto! ¡U-V-Sat orbital a la espera! ¡U-V-Sat orbital a la mirada! ¡Ahí está! ¡Tengo el volón de escolta! ¡Andrón de escolta en camino! ¡Ojo al C-4! ¡Uy, que me suicido, tío! ¡Amenaza! 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 ¡Vale, tengo el Warzo! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro todo, papi! ¡Vale! ¡Oh! ¡Qué buena! Es que, o sea, me emocionó tanto porque a mí el huarzo nunca me suele matar. Baja confirmada. Baja confirmada. Tiene su blanco a 150 metros. 1, 2, 3, 0. Buena, tío. Mi grande jolta lo está matando, pero... Máquina de muerte aliada en marcha. ¡Qué buena, huazo! ¡No, tío! Esa creo que me daban WSAT. Esas chapitas. ¡Ah, tío! ¡Dios, ya tenía ahí la racha otra vez! ¡Vamos, guazo, que te estás hinchando! La cago mucho porque el tron de escorta lo he tirado y no ha matado, pero bueno. A ver. ¡Chaval! ¡Venga, chaval, que me piro! ¡Vale, te doy mi equipo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo al chito! ¡Ojo al chito! ¡Vale, se han pidado que... ¡Joder! ¡Mi equipo no me está apoyando una mierda! ¡No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. ¡Dios mío, chaval, la que me está cayendo! Un furtivo, no. No me cago un pacete de ayuda. ¡Qué precisión! ¡Arma vacía, cúmbrame! ¡Baja confirmada! ¡Voy a atacar! ¡En pie! ¡Baja confirmada! ¡Tú, tío! ¡Qué ratillas de mierda! ¡Joder! ¡Es que es esto! ¡Es que tiras la racha y ahora se te pone a campear! ¡Dios mío, pero a ver! ¡Es que hay uno en cada parte del mapa, tío! ¡Es que están repartidos o no los siguientes! ¡Qué me lo he cargado! ¡Flipa! ¡Vamos! ¿Y este de dónde me ha salido? ¡Ah, muy bien! A ver. ¡Tú, tío! ¡Pidió demasiado! ¡Esto no es campear, eh! ¡No, no, no! ¡Esto es esperar el momento! ¡Entra un cazador aliado desplegado! ¡R.C.X.D. enemigo en su zona! ¡Tú, tío, flipa al notar no se muere! ¡Uuuh! ¡Qué buena, tío! ¡Un saquito ahí! ¡Venga, tengo seis balas! ¡Pero! ¡¿Habéis visto eso?! ¡Hala! ¡Habéis visto eso aquí porque se está sacando rachas ahí! ¡Ven, activo! ¡Explosivos atrás! ¡Muévase ya! ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío, tío! ¡Vienen en equipo, tío! O sea, vienen juntitos. ¡Voy a atacar! ¡Ejem! A ver, a ver, a ver. ¿Vale? 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 ¡Qué falso! No se lo creen y ni el como ha matado. ¡Nuevo cargador! ¡Sin munición, esperen! ¡¿Qué dices?! ¡Lují se acaba de sacar sí, hombre! ¡Cargándome! Ahí la he cagado, la he cagado mucho. Que ahora mi equipo no está haciendo ni el huevo. La misión está a punto de terminar. ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¿Vale? ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! El... Te comando este es el que se ha hinchado a ese equipo. ¡Va, rápido! Se han petado y se han pesado las agarrachas ahí. No sé lo que son mañana. Pero bueno. Espero que os haya gustado esta partidilla con la Type. Que os quería subir algún vídeo con ella. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!